¡Hey muñequillos! La actualización del año nuevo lunar tendrá lugar el 22 de enero. Esto sigue a un programa de conversión y quema de THC que sacó de circulación 100 millones de THC. La actualización de enero será la actualización más grande desde su lanzamiento y trará algunos cambios importantes. Esto incluye equilibrios de personajes y la aparición anticipada de Velvet, un personaje legendario que aún no se ha lanzado. Velvet se unirá a Taewon y Mortal como Legendary Assassin. Velvet empuña dos espadas láser y tendrá estadísticas de alta velocidad. Su aspecto estándar incluye una armadura mecánica capaz de volar. Otra característica insinuada en el lanzamiento es el muy esperado Hero Rental. Aunque aún no hay detalles publicados, el botón alquilado, que aparece en el sistema de inventario de juegos, puede ser un indicador de que esta característica está programada para lanzarse este mes. Pronto se habilitarán la compra de héroes en la tienda con THC en lugar de WBNB. El staking y un evento especial, Best in Safe. Se presentarán nuevas máscaras temáticas para el nuevo héroe Velvet y un viejo favorito, Reacker. Estos probablemente estarán disponibles a través de la caja del año nuevo lunar disponible en el mercado. La optimización del juego incluye equilibrios del juego y una mejora en el emparejamiento. Si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!